Las cadenas hoteleras españolas que ingresaron temprano en Cuba siguen apostando por el balneario de Varadero, ahora que las relaciones entre la isla y Estados Unidos viven un apreciable retroceso. Grandes cadenas internacionales como Meliá Hoteles o Iberostar gestionan varias instalaciones en la llamada Playa Azul, donde además planean la ampliación hacia otros polos turísticos cubanos del centro y el oriente de la isla. Bueno, realmente Meliá, que fue la primera empresa mixta que hizo negocios en Cuba, ha apostado por el destino Varadero desde su primer momento. Incluso nosotros somos el tercer hotel que Meliá abrió cuando empezó los contratos de empresas mixtas en Cuba. Y ha apostado por Varadero porque realmente Varadero merece la pena de acuerdo a él. Iberostar es otra cadena española con fuerte presencia en Varadero, donde tienen cinco hoteles de alto estándar y ahora planean extenderse hacia otros puntos de la isla con la próxima apertura de nuevas instalaciones hoteleras. Realmente el Iberostar no solo aposta por Varadero. Varadero ya somos cinco hoteles, pero realmente el crecimiento en el país está en toda la isla. Ahora tenemos próximas aperturas en Havana. Estamos ahora apostando por el oriente, que vamos a tener aperturas importantes de hoteles bastante importantes para esa área. Hace apenas dos semanas, Varadero se ubicó en el tercer lugar en la lista de las mejores playas del mundo según los premios Traveler's Choice 2018, organizados por la mayor web de viajes TripAdvisor, que recoge las opiniones de millones de usuarios de diversas nacionalidades durante los últimos 12 meses. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.